Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. La única manera de que Leandro Paredes aceptara jugar en Boca y sorprender. Boca Juniors rompió el mercado al fichar a Edinson Koubeni luego de que éste decidiera dejar de lado su carrera en Europa para volver a sus raíces. El delantero ha cumplido por fin su sueño de vestir la camiseta azul y oro, aunque todo el mundo sigue a la espera de su debut, que podría darse el próximo miércoles en La Bombonera, tras pasos y que, tras la inminente venta de Alan Varela, el club estará pendiente por un nuevo centrocampista para el equipo. Allí, uno de los mayores sueños de los bosteros y de Juan Román Riquelme es contar con Leandro Paredes para lo que viene. La realidad es que, de momento, el campeón del mundo con Argentina en Qatar no piensa volver al país y su principal idea es continuar su carrera en el viejo continente. El periodista Gastón Edul confirmó la posición de Paredes, ya dijo que volverá al fútbol argentino, pero dentro de unos años, sin embargo, Boca intentará seducirlo. ¿Qué debe hacer Boca para soñar con Paredes? Por el momento contratar a Paredes es prácticamente imposible para Boca, pero se podría abrir una puerta si se presenta una situación particular. El mediocampista de 29 años podría replantearse su futuro si Boca Juniors avanza a los cuartos de final de la Copa Libertadores. La intención del club es que Paredes llegue solo por seis meses. ¿Será dado?